Música Yo para tener energía como estofado de patatas. A mí lo que me gusta más es la ensalada. Yo con mi espinaca que no me gusta nada. Tiene la joya de ser fuerte. El no te come tomate. No me gusta. La comida que nosotros comemos se traspasa al cerebro. Y después bajo. A mí lo que más me gusta es el chocolate. ¿Y a mí también? Yo morciégalo. O cocodrilo. Música Me invita a Nascencia. Vení, Tensio, Ciencias. Música 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 Música